Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Con el inicio de este 2021 se realizaron varios aumentos en diferentes conceptos en términos laborales. Porque año nuevo, indicadores nuevos. Hoy le contaremos cómo quedaron estos indicadores para que usted los tenga en cuenta. ¡Empecemos! Salario mínimo legal mensual vigente, $908,526. Auxilio de transporte, $106,454. Salario integral, $11,810,838. Cotización a salud, 12.5%. Cotización a pensión, 16%. Mínimo de semanas para pensionarse en colpensiones, $1,300. Término de la licencia de maternidad, 18 semanas calendario. Término de la licencia de paternidad, 8 días hábiles. Y activa la campana de notificaciones.